¡Suscríbete al canal! Como todas las familias del país Yo soy desde nada entiendo Siempre tardo en darme cuenta De todo lo que yo siento ¡Soy Marcela! ¡Qué difícil! Ser la madre de estos cuatro que me sacan ganas parles Soy a tío y ellos creen que soy un poco loquito Soy el más inteligente Y nosotros, los hermanos Y contigo, contigo, contigo Cartón lleno Lo que llora son abrazos que nos faltan la cariño Aprendemos cada día que hay que hacer El comprender Entre todos nos cuidamos ¡Claro que sí! Y queremos contarles que Yo soy feliz De ser así Como todas las familias del país Somos la mejor familia del país Tranquila, tranquila ¿Pero qué quieren de Dibu? ¡Cállese la boca, señora! Chicos, se están perdiendo el tiempo aquí en esta casa Dibu no se va a comunicar con nosotros Se fue muy mal Se fue muy ofendido Y seguramente... ¿Tan seguro estás que no se va a comunicar? Pero sí, sí, sí ¿Entonces por qué pusiste el aviso? Gracias, mudo Y vos dejá de versearnos Que si lo que querés es que nos vayamos de acá No te hagas ilusiones Porque vinimos para quedarnos, ¿eh? Total Si el dibujo no aparece No hay drama ¿Vos tenés algo mejor que hacer, loquito? Yo, yo tengo la agenda vacía ¿Vos, Mujito? Yo también suspendí todo por esta semana Bueno, bueno, basta, basta ¿Hay alguien más en la casa? No, no, no hay nadie ¿Lo estarán verseando, Pato? Lo vamos a comprobar Mudo, mudo Van a hacerte una recorrida por arriba Y fíjate si hay alguien ¡Pare! Le dijeron que no hay nadie, ¿eh? ¡Tranti, señora, por favor! ¡Por favor! Que nosotros estaremos armados Sí, está bien Pero somos de nivel Perdóneme, señora ¿No vio por acá este dibujito? No, no, no lo vi Pato Perdóneme, jóvenes No, no ¿No han visto este dibujito? Perdóneme, señora ¿Usted no ha visto por acá este dibujito? No, no ¿En qué canales van? No, 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 no Son, your life's an open book Don't close it while it's down The brightest flame burns quickest It's what I heard her say Sun's heart's old to mother I must find my way Sun's heart's old to mother 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 Sun's heart's cold No, no soy el viejo. Mirá la señora tan santita que parecía. Pará. Mudo queda alguien más arriba. Decime estos quiénes son. Gente que no está acá. Están de viaje. Mi papá y otros dos hijos de mi señora. La señora no perdía el tiempo. Pará, dejá de molestar a la señora. Decime, ¿quién es el padre del dibujo? Yo soy el padre. Ah, bueno, soy el padre. ¿Y me pueden explicar cómo hicieron? ¿Qué quiere decir? Claro, se utilizaron alguna técnica especial. Estoy hablando en serio, mudo. Esto es ciencia. ¿Qué ciencia, macho? ¿Qué ciencia? ¿En quién estaba pensando en ese momento? ¿En el patodón o en el ratón Mike? Perdón, es cierto grado de vulgaridad, señora, pero son buenas muchachas. ¿Por qué paramos? Porque van a levantar más gente. Lito. ¿Qué? Yo quiero volver con mi hermanito. ¿Cómo? ¿No viste cómo me buscaba? Eso quiere decir que me quiere. Yo quiero volver con mi familia, Lito. ¿Y yo? ¿Vos vas a volver con la tuya? Cada uno tiene que estar con su familia, Lito. Yo te quiero mucho, Dio. Si eso es lo que vos sentís, anda con los tours. Es el teléfono. Aquí hay alguien más. ¡Rápido! ¡Tarado le está llamando la cara! ¡Vení! ¡Quietos ahí! ¡Quietos, amiga! ¡Quietos, quietos! Pero sigue ocupado. ¿Cómo puede ser? ¡Quietos, amiga! ¡Quietos! ¡Quietos, quietos! ¡Quietos, quietos! ¡Quietos, quietos! ¡Por favor, vayas para atrás! ¡Para atrás! ¡Déjala! ¡Para atrás! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Cara! ¡Abo! Oye, ¿o qué haces acá? Fui a buscar a Divo. ¿A dónde? Sí, se fue en un micro a Comodoro Rivadavia con su amigo, el chico de la calle. ¿Y no lo pudiste alcanzar? No, me miró por la ventanilla, pero no hizo nada. Divo no me quiere más. Pero yo no creo eso. Mirá, tenemos que hablar contigo. ¿Pero cómo? Pero dime, nos vamos a Comodoro Rivadavia. Pero para eso necesitamos plata. Pero yo tengo en casa, la buscamos y nos embarcamos en el primer micro. Bueno, pero a mamá y a Pepe, ¿qué les decimos? No, no, ellos no se tienen que enterar. Si no, no nos van a dejar ir. Vamos, hijo, vamos. Vení, vení, vení. Así que la nena estaba llamando a la cana. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que llamara al novio? ¡Cállate la boca, Gil! No hagas callar al señor, que tiene razón. Yo en lugar de la nena hubiera hecho exactamente lo mismo. Pepe, atendé vos. Pero ojo con lo que haces, ¿eh? Porque sos boleta. ¿Hola? ¡Hola, papá! ¡Dibu, dibu! ¡No vengas a casa! ¡Mátale los manejos posibles! ¡No vuelvas, Dibu! ¡No vuelvas! En casa me siguen odiando. ¿Y ahora qué hago? ¡Para, loco! ¡Para, loco! ¡Lo vas a matar en serio! ¡Para! ¡Eso es lo que se merece este tipo! ¡Que lo maten! ¡Te pido, por favor, que no utilices la violencia en caso de que no sea necesario! Después se llevan una imagen de nosotros, los chorros, ¿viste? Falsas, como que somos violentos, ¿de cierto modo? ¡No es que sos tarado! ¡Sos tarado! Este tipo no se espanta al dibujo y a vos lo único que te importa. Es la imagen de chorro, que sos tarado. No sabés nada de marketing, loco. ¡Y vos no sabés nada de nada! ¡No sabés nada de nada! ¿Quién no sabés nada de nada? ¿Quién no sabés nada de nada? ¡Yo no sé nada de nada! ¡Yo no sé nada de nada! ¿Querés que te vuele 15 metros la cabeza? Espérate tranquilo, loco. Yo soy más loco que vos. Señores, sepan disculpar del errante irracional de nuestro compañero. Eso no quiere decir que la próxima vez que te hagas el vivo quédese estampado contra la pared de la trompada que te voy a dar. Si tú no, dale, pato. Pará, pará, loco, pará. Por favor, te pido que te quedes tranquilo. El dibujo va a volver, va a volver. Te lo dice alguien que sabe. Pero qué hacemos con este tarado, ¿eh? Bueno, ahora vas a ver. Ahora vas a ver lo que hacemos con este tarado. Como castigo, el señor esta noche no cena. ¿Qué? ¿Se van a quedar hasta la noche? Nos vamos a quedar hasta que el dibujo aparezca, señora. Váyaselo metiendo en esa cabecita que tiene. Con todo respeto. Con cuidado, mamá, ¿eh? Vamos, vení. Vos quedate tranquila que yo voy hasta el centro y enseguida vengo, ¿eh? Hasta luego, ¿eh? Tené cuidado. Chau. ¿Qué haces, loquito? Mirá, mirá qué lindo es este, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, ah. Mirá vos, che. Se puede sacar buena plata con esto. Bueno, 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 porque este es mío, ¿eh? Pará, loco con el consumismo que te va a matar. Pero qué difícil que se encontrán los cochiles. Ah, no, 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 la cocina, la cocina, la cocina. Pero, ¿quién cerró? Por Dios, si yo me pudiera acordar dónde puse la plata, podríamos sacar el pasaje enseguida. Pero es fundamental para encontrar a Digo, abuelo. Hacé memoria. No, la memoria ya la tengo hecha. Lo que pasa es que no me acuerdo de nada. Es un... Ya me acuerdo. ¡En la cocina! ¡Vení! 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 ¡Chorros, papá! ¡Uy! ¿Ven a algún lado el señor? ¡No, no lees! ¿Vamos a ningún lado? Pero vimos la cocina tan concurrida que... Ay, viejo, por favor, no te hagas el vídeo, papá. Esta gente es peligrosa. ¿Ves, loco, lo que conseguís con tu violencia? ¿Qué piensan así de nosotros? ¡Pero ya vi que me importa lo que piensen! Lo único que importa es que estos dos tienen información del dibujo. ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que saben? ¡Adi nerve! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que te llamas? No, 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 no. Está mintiendo. ¡Nosotros no mentimos! ¡Yo quiero ir a buscar a Dibu! ¡Bueno, pero no vas a ir a ningún lado! ¿Y vos por qué decís que mienten, Patito? Porque si el dibujo hubiera estado viajando en micro, no hubiera llamado por teléfono, loquito. Gracias, mudo. ¿Dibu llamó por teléfono? Sí, y este le dijo que no venga. ¿Vos le dijiste eso, Pepe? Fue para protegerlo de ellos. Bueno, pero prometiste que no le ibas a decir nunca más, ¿no? Pero en vez de hablar tantas pavadas, ¿por qué no vamos a buscar a Dibu? Pero abuelo, ¿no te das cuenta que nos tienen a todos como rehenes? Ahora, ¿me quieren decir ustedes por qué tienen tanto interés en Dibu? Porque ellos son los que lo hacían robar, abuelo. Ah, inteligente la nena, ¿eh? No quiero ir a buscar a Dibu. Todos queremos ir. Pero ahora no podemos. No, no, no. Mejor que no venga ahora, Leo. Porque si viene, se lo van a terminar llevando ellos, ¿te das cuenta? Pero ahora está tan lejos. En Comodoro. Mirá, vos no te preocupes. Aunque esté en Comodoro o en Tierra del Fuego, nosotros lo vamos a ir a buscar. Pero cuando podamos. Vos tenés que tener confianza, ¿eh? Todo va a salir bien. ¿El café para cuándo? Ya va, ya va, señor Chorro. ¿Qué prefiere, azúcar o edulcorante? ¿Qué edulcorante? ¿Qué edulcorante? Azúcar, póngale mucha. Dale, dale. ¿El café para cuándo, viejo? Ya está. Se lo estoy revolviendo para que usted no se tenga que molestar, señor malviviente. Ahí está. ¿Le gustó o no le gustó? ¡No le gustó! ¡No le gustó! ¡No! ¡Suelto! ¿Pero qué haces? ¡Pero escucharme! ¡Pero escucharme! ¡Quieto ahí! ¡Quieto! ¡Quieto, dije! Vaya paz. ¡Dibu! ¡Volviste! ¡Dibu! ¡Volviste! ¡Dibu! ¡Es imposible que tu papá te haya dicho eso! ¡Yo lo escuché! ¿Por qué no me quieren, Fede? ¡Sí que te quieren! ¡Si yo hablé con Leo! ¡Mirá! Evidentemente estamos ante una familia muy rebelde. Primero los chicos, los más grandecitos, intentaron esconderse. No lo lograron. Muy bien. Te queda como antecedente. A vos y a vos. Pero, travesuras de chicos, ¿qué va a hacer? Después el padre, le dijo al Dibu que no venga, que no llame más. Trató de sacarnos toda ilusión. Pero no lo vas a lograr. Y después, como si esto fuera poco, el abuelo, el más anciano del grupo, le puso sal al café del loco. Viejo, creo que ustedes tienen que estar muy agradecidos por la forma en que los hemos tratado. Porque a juzgar por su propio comportamiento, los tendríamos que haber matado a todos. Por eso, y se los digo esta vez y no se lo digo más. Si alguno de ustedes llega a cometer algún desorden, la van a terminar pagando todos. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Señores, los avatares de la vida nos han llevado a esta convivencia inesperada. Tratémosnos como gente civilizada. Nada más. Un saludo. ¿Viste? Gracias por este aplauso desinteresado. Gracias. Spect 1960. ¡ Eh, no! ¡Oh, tranquilo! Tranquilo, tranquilo! ¡Aaén adentro! Acá van a dormir todos, ¿eh? Pero como a-có? ¡Sí, acá! ¡En silencio! Vayan trayendo el colchón y todo lo que necesiten para dormir Porque una vez que estén acomodados De acá no se mueve nadie ¡Vamos! Vayan trayendo el colchón y todo lo que necesitan ¿Qué buscas? No, se me cayó el anillo, por eso Pensé que ya dormías, ¿eh? No, todavía no Bueno, bueno, hay que dormir, vamos Sí, en eso estaba Chao, hasta mañana, mi amor Chao Gracias Gracias Cudo Claro, claro, claro ... Decime, decime dónde está el otro Decime dónde está Acá estoy, Felipe Acá estoy, cargá Cargá ¡Soltá! ¡Cobarde, prometí conozco! ¡Cobarde! ¿Y si llamo a la familia de Divo y les cuento que está acá? No, no Divo nunca me lo perdonaría Pero si ellos lo aceptan sería lo mejor ¿Y si no lo aceptan? ¿Pero por qué no lo van a aceptar? ¡Para, para! ¡No, para, para! ¡Para, para! ¡Quieto! Atendemos, Pepe ¡Ey, ey, ey, ey! Ojo, lo que hacé es porque sos goleita, ¿me entendés? ¡Hola! ¡Cortaro! ¡Cómo que cortaro! ¡Dame! ¡Pero! ¡Hola! 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 ¡Chaza! Dijimos que si pasaba algo raro lo iban a pagar todos ¿No es así? ¡No, esto se ve! Bien Vamos a cumplir ¿Qué van a hacer? ¡Fuélteme! ¡Esto es un atropello! ¡Me voy a quejar a la Comisión de Derechos Humanos! ¡Cállate, papá! ¡Tienes razón! ¡Tienes razón! ¡Esto no tiene ningún sentido! ¡No hay ninguna necesidad! Es verdad ¿Qué pasa si uno tiene ganas de ir al baño? Tendrán que pedir permiso y nosotros decidiremos si se los damos o no ¡Pero voy a quejarlo! ¡Pero basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Que esto no es una asamblea constituyente, viejo! Miren Nosotros somos los chorros y ustedes nuestros rehenes Por favor, sepan ponerse en su lugar ¡Ese es tu error! ¡Esa es tu culpa por... ...por saltamblando con ellos! No, esa es la culpa de ustedes por haberse quedado dormidos Bueno, a nosotros no nos importa quien tiene la culpa Lo único que nos importa es... ...qué va a pasar mañana cuando tengamos que hacer nuestras vidas normales Tiene, 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 tiene más clarito, ¿sí? Tiene más clarito porque así no te entiendo nada Él quiere decir si mañana vamos a poder ir al colegio y Pepe y mamá trabajar Y hacer mi caminata diaria Porque les aclaro que soy enfermo del corazón ¡No! De acá no se va a mover nadie ¡Ay, no! ¡No! ¡Basta! De acá no se va a mover nadie hasta que aparezca el dibujo ¡Está claro! ¡Ven! Ya estoy de ahí ¡Ven! ¡Ojéjate! Bueno, bueno, está bien Pregunta quién es y Rajal que sea, ¿entendés? Claro Ah, hola ¿Quién era? Es el ex marido de mi mujer Rajal, Rajal Pepe Ya me te contagiaste de tu padre, ¿a vos qué es lo que te pasa? No me pasa nada, simplemente no estoy de humor para recibir a nadie Pero sí, yo tampoco estoy de humor ¡No! ¡No, no, 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 a la cocina no! Quiero decir que Marcelo no está en la cocina Bueno, ¿dónde está? Está, está en la cama, está acostada en la cama ¿En la cama? ¿A esta hora? Sí, sí, ¿qué pasa? Sí, a esta hora, que ahora se atendió por controlar los horarios de tu exmujer No, no, simplemente me extraña Cuando vivíamos juntos con Marcelo, ella se levantaba muy temprano Bueno, sería porque no te podía aguantar mucho en la cama, Lucio Escúchame, ¿vos pensás seguir agrediéndome? No, no, mira, te juro si hay algo que no tengo ganas de hacer hoy es precisamente agredirte Lo que pasa es que Marce está un poco, está un poco descompuesta No, 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 nada grave Será por haber dormido con vos Digo, ¿no? Permiso, voy a buscar a mis hijos No, 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 ¿para qué? ¿Cómo para qué? Para llevarlos al colegio ¿Cómo al colegio? Pero justo hoy a vos te agarra un ataque de padre, Lucio ¿Y a vos qué te importa? Oye, son mis hijos si tengo derecho a llevarlos al colegio o no ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A buscar a mis hijos Que no podés ir ¿Por qué? No podés ir, no podés ir porque, este... Porque los chicos no quieren que los lleven más al colegio ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Cómo que vos no te diste cuenta? ¿No lo sentiste? ¿Todavía no te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Que los chicos no te bancan más, Lucio Pero, ¿y me de qué estás hablando vos? ¿Cómo de qué estoy hablando? ¿Cómo de qué estoy hablando? Estoy hablando de la realidad que parece que vos te negás a ver, Lucio ¿Eh? Mira, atrás tuyo, atrás tuyo ¿Eh? Hay tres chicos Hay tres chicos que te apuntan y que te disparan las barbaridades peores de tu vida ¿Eh? Esta mañana vos estás totalmente... No, no es eso, no es eso Hace mucho tiempo que quería decírtelo ¿Eh? Pero ahora, ahora es necesario que lo entiendas, Lucio ¿Eh? Mira, está bien, vos no te preocupes Dejá de ver por un tiempo a los chicos Hasta que Marce y yo podamos zafar de... Quiero decir, bueno, lograr, lograr que te vuelvan a aceptar ¿Sabes una cosa? Yo no puedo creer lo que estoy viendo y lo que estoy escuchando Voy a ver a mis hijos Mira, no, no te lo aconsejo, ¿eh? Porque te van a hacer de todo Bueno, basta Basta de pavadas Yo voy a hablar con los chicos, va ¡Lucio! ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Te tiré 50 cables, viejo, no agarraste ninguno Parece que llegó más gente a la fiesta ¿Ese es el mío? Sí, porque el mío lo dejé en la limusina Dale, atendé Gil Atendé y decir que está equivocado, atendé Bueno, es que yo no puedo atender porque tengo reuniones muy importantes Bueno, suspenderá, macho, las reuniones, ¿sí? Suspendé Lucio, Lucio, hace lo que te dicen Hola Sí, Jimena, sí, sí Por favor, Jimena Suspenda todas las reuniones de hoy Las de toda la semana ¿Las de toda la semana? Jimena, por favor Las de toda la semana Haga lo que les digo Enú Bienvenido No, por favor No, pero... Mira, yo me tengo que ir al colegio Yo me quedo acá. Pero me vas a esperar, ¿no? No te vas ahí. No. Bueno, hasta luego. Papá, si el dibujo no aparece, no sé cómo vamos a hacer para bancar esto. ¿Por qué? Sí, no te das cuenta. Si los pibes siguen sin ir al colegio, los grandes siguen a trabajar, eso va a hacer que venga más gente, más gente, más gente, y esto se va a parecer un hotel. Pero es ese timbre. ¿Qué será? Quieto, 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 quieto. Señora, usted se queda acá conmigo. Mudo, anda arriba a ver cómo está todo. Loco, anda con la nena afuera. Cuidado. Cuidado. Ay, pregunta quién es, pregunta quién es. ¿Quién es? Yo, Fabián. ¿Quién es? Mi novio. Bueno, se va a entrar. Pero, pero despachalo rápido, ¿sí? Porque si no querés que se quede con todos ustedes, decirle que se vaya. Dale, dale, yo tengo la seña. Hola. Hola. ¿Cómo va? Che, fui a buscarte al colegio y me dijeron que faltaste. Sí. ¿Qué pasa? No estoy bien, Fabián. ¿Por qué? Es por vos. No, no, por nosotros. ¿Qué? Mirá, Fabián, lo estuve pensando mucho y... Claro, mirá, decime que tenés y listo, ¿qué? Lo mejor es que la nuestra se termine acá. No te quiero, Fabián. Disculpame, pero te rayaste, ¿estás loca o sí? No, vos me rayaste, pero ahora estoy bien otra vez. Mirá, Fabián, sé lo que siento. Claro. Mejor que te vayas. No te quiero más. Pero no, mirá, no te creo lo que me decís, no te quiero más. Nunca te quise, ni te voy a querer, ¿me entendés? ¿Pero por qué? ¿Pero qué te pasa? Soy lo peor que me pasó en la vida, Fabián, andate. ¡Andate, andate! Bien, la nena, bien, la nena. Se me dice enojada, nena. ¡Cállate, estúpidos! Sí, casi. Hola, Adi, ¿cómo estás? Adi, ¿qué te pasa? Vos tenés razón, Fede. Voy a enfrentar a mi familia. ¿Estás preocupado, flaco? ¿Eh? ¿A mí me hablas? Sí. No, estaba pensando, si no sé la verdad, lo que dice tu viejo, que el dibujo está en Comodoro. Yo también lo dije. ¿Ah, sí? ¿Y ustedes tienen algún dato más del dibujo en Comodoro? ¿Qué dato? Y la dirección, por ejemplo, ¿dónde está? No, lo único que sabemos es que estaba con un chico. ¿Con un chico? ¿Y cómo era el chico? ¿Vos te acordás? No. ¿Cómo no? Dejalo hablar. Déjame, vos hablá conmigo. ¿Cómo era el chico? Tenía pelo castaño, gláceo y ojos claros. ¿Elito, pato? Ahora, si el dibujo está en Comodoro, ¿qué estamos haciendo acá? ¿No estamos perdiendo tiempo? Bueno, la única forma de saberlo es viajando a Comodoro, nada más. Mirá, loco, estuve averiguando y hay un micro que sale dentro de una hora y media. ¿Lo hacemos? Sí, sí. Pepe, prepárate que vos viajás conmigo. ¿Qué? Sí. Lo creíste vos, ahora su sombra. Lo creíste. No, pero yo no puedo abandonar a mi familia. Quédate tranquilo, se quedan en buenas manos. Pepe, Pepe, por favor, en serio, tranquilo. Yo me encargo de todo. ¿Ves? El loco, el mudo y el señor se quedan acá cuidando a la familia. ¿Ves? No. No se puede estar así, ¿eh? Eh, señora, señora. Eso lo decimos nosotros, ¿sí? Eh, Marcio, creo que no hay otra solución. Bueno. Tranquilo. Tranquilo. Bueno, ¿qué pasa? Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos. Va. Dale, 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 dale. Está bien, está bien. Por favor, no grito. Ojo. Dale, 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 dale. ¿Quién anda? Pregunte quién es. ¿Quién es? Federica. Es una amiga de mi hija. Bueno, hágale entrar. Cuando yo le digo, la despachas. ¿Está bien? Hola, Marce. Hola, Federica. ¿Está Pepe? No, no está. No, qué lástima. Bueno, mi amor, estoy apurada. Bueno, pero yo tenía que hablar con Pepe. ¿Va a tardar mucho? Sí, sí va a tardar. Bueno, entonces te lo digo a vos. Yo sé dónde está Dima. ¿Timo? ¿Timo está bien? ¿Quién? ¡Quítalas dos! ¡Quítalas dos! ¡Mudo, mudo! Vení acá. ¿Quiénes son? No le hagan nada, ¿eh? Unos amigos de Dima le queremos dar un abrazo. Vení acá. Vení acá. No le hagan nada, ¿eh? No le voy a hacer nada. Sí me llevo donde está el dibujo. ¿Está bien? Mudito, Mudito, vos te quedás acá. ¿Sí? Y cuando llama el pato le decís que yo me fui a buscar el dibujo. ¿Ok? Bueno, no sé. Tarado, que le diga a ella. No sé. Bueno, vos sacate esta portería. ¿Sí? Sacate esta portería. Cuidado, Fede. Cuidado. No le hagan nada, ¿eh? Le pido, por favor. Le pido, por favor, que tenga cuidado. No lo haga robar a mi hijo. Mi hijo es muy... Es muy inocente. ¿Vio? Mi hijo se fue de esta casa por una confusión. Él creyó que no lo queríamos. ¿Cómo no lo vamos a querer? Es lo más importante que nos pasó en la vida. ¿Usted me entiende? ¿No? ¡Eh! ¡Con mi vieja no! ¡Mijo! ¡Mamá! Ahora sé que me quieren. Mami. ¡Mamá! 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 CC por Antarctica Films Argentina